Y hablando de redes sociales, pues me voy a unir a mi querido compañero Génesis. Hola Génesis, ¿cómo estás? Ni me veo, ya, ok, me veo. Sí, tan bonita. Hola, tú eres una persona que sí es grato de venir a recibirme, no como algunos. Me parece ser que esa encuesta le dolió. Ay, 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 yo no sé de encuesta, mejor vamos a ver qué tiene Génesis con las redes sociales. Vamos con la primera, antes de dar la primera información. Quiero presentarles que el lunes 30 de septiembre sale el programa del Telenor Concepto Juvenil, se llama Los Sosobrosos. Así que vamos a poner el spot que se lo mandé a la producción para que ustedes vean lo que va a venir este lunes. Desde este lunes 30 de septiembre, llegan a tu pantalla Los Sosobrosos. De lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, por el canal 10 de Telenor. Los Sosobrosos. Desde este lunes 30 de septiembre, llegan a tu pantalla... Ya, bueno, pusimos varias imágenes de lo que vi en el concepto, puede ser de farándula, todo juvenil. Esos videos y esas imágenes fue del flaco, de Naudi, de lo mío personal. Y va a estar un elenco sumamente interesante. Bellaniris estará en nuestro mago Manuel, alias el que no bebe. Néstor Flow estará con nosotros. Reniel Gil. Sí, los rescatamos. Niños buenos, su casa vuelve. Reniel Gil. Y también estará un grupo de personas que irán cada día, hablando de diferentes temas. Tendremos deporte, cine, charla de motivacional y también charla familiar. Así que es un programa sumamente completo que lo invitamos a todos, a la juventud dominicana, a que vea esta nueva propuesta para ya competir también a nivel nacional. Bueno, vamos con la primera información, y es que ayer se celebró la misa del novenario de los jóvenes de San Francisco de Macorís, que murieron en el accidente de tránsito. Vamos a ver las imágenes. Nuestras cámaras estuvieron presentes. Vamos a ver las imágenes, las fotografías. Bueno, esto fue realizado. El acto solemne de la misa por el arma de los cinco jóvenes francos macorizanos, que murieron en el accidente de tránsito, que ocurrió el domingo 15 de septiembre. El servicio religioso fue realizado en la tarde del martes 24 de septiembre en el Colegio La Altagracia, finalizando así con el novenario por las almas de Miguel Ángel de la Cruz, Luis de Jesús Almonón, Nabil Piña de la Rosa, Camil Rodríguez Hernández y Emil Suárez Ledesma, todos de 16 y 17 años. Decenas de personas acudieron al centro de estudios, donde además estudiaban con estos jóvenes, entre familiares, amigos, allegados, compañeros y personal educativo. Ahí están las imágenes de lo que sucedió en el Colegio La Altagracia sobre este novenario por el alma de estos jóvenes. Así que pueden entrar en nuestro portal de tenero y ver todas las imágenes de manera un poquito más amplia. Bueno, ayer hubo una lluvia, una lluvia pequeña, se puede decir, Roberto, pequeña. Esa lluvia pequeña que me cogió a mitad de carretera y causó todas estas cosas que pasaron en San Francisco de Macorís. Vamos con lo primero. Miren, eso fue la José Rey y eso fue la Libertad. Eso fui yo mismo, lo grabé. Libertad con Papi Oliviere. No, eso es con Papi Oliviere. Por ahí no se podía pasar. La lluvia estaba un poquito intensa. Creo que hay otros videos que yo le envié a Ismelka de los daños que causó esta simple lluvia. Miren eso, miren. Eso es una casa, eso es exclusivo. Todavía no ha salido en el portal. Miren cómo se le metió el agua. Eso fue en Vista del Valle. Miren la casa. Miren la casa. No, no, no. No me estoy presionando eso porque eso es lamentable. No podré relajar con esto. Eso es lamentable. Miren cómo quedó la casa de esa persona. Eso es detrás de las fortalezas. Así que todo eso seca de los ríos. No sé qué está pasando porque si saben que cuando cae lluvia y eso, sigue lo mismo, la misma creciente del río que desbarata todo eso. Bueno, vamos a ver más imágenes. Esto fue la UAS de San Francisco de Macorís. Mira cómo se ve eso ahí. No es una piscina, nada de eso. Es la UAS de San Francisco de Macorís. Vi aquí esta mañana, en el programa de mañana, estaban comentando que si el traje no funcionaba, no sé. Eso no es Venecia. Eso es, cómo ven, la Fran Grullón. Y yo, miren, 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 Roberto, tú pasaste por ahí. ¿Tú viste eso? Tú pasaste por ahí. Miren, todo eso, para el juego, todo eso lo causó, miren todas esas inundaciones que ustedes están viendo, lo causó esa pequeña lluvia de ayer, que no duró más de 40 minutos. No, pero la intensidad no duró tanta. No, porque yo duré manejando casi 40 minutos y todavía... Miren cómo estaba el puente de Jaya, señores. Miren eso, por el aproximado de Jaya, por ahí. ¿Ahora es? Ok. Los muchachos... Ah, ok, miren cómo se ve eso. Miren cómo se ve. ¿Eh? Bueno. Y se echen eso. Miren eso, miren eso, miren eso. Se iban a tirar del puente, era. Bueno, eso fue todo lo que causó... Muchachos me dicen aquí que la lluvia fue un poquito más intensa. Yo sentí que además fue una hora, pero... Pero bueno, eso fue lo que sucedió ayer con esa pequeña lluvia. Imagínense ustedes si un ciclo no da de lleno, o una tormenta no da de lleno, como dicen en el barrio. ¿Eh? Nos vamos ahí mismo. Y va a seguir la lluvia, así que... Según meteorología, me dice Roberto, que ya se comunicó con ellos. Según meteorología, va a seguir la lluvia de manera intensa, así que hay que estar preparados. Así que seguid con el programa, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!